Tú, tú, te amo. Delante de todo el mundo te voy a dedicar esta canción, no me importa nada. Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu en un rato te busco, voy y te acurruco Yeah, no hay nadie como tú, tú porque no hay nadie como tú, tú Te amo, tú, tú. Y tú, dedicar esta canción a tu tú, tú, etiqueta a tu tú, tú y si alguien te etiquetó, quiere decir que tú eres el tutu de alguien